Ahora vamos a hacer un pase a Mérida ya, para ir finalizando esta jornada de trabajo. Pero fíjense ustedes, niños, niñas que están por allá, sentaditos, vamos a hacer un pase de la misión Nevado. La misión Nevado es algo especial, única. No existe en otro lugar del mundo una misión como la Nevado, para atender nuestros animalitos, para crear conciencia. Estamos instalando centros veterinarios en todo el país. Y además, todo tiene que ver con la historia. Misión Nevado, ¿no? Nevado era el nombre del perro que le regalaron al libertador Simón Bolívar, un día como hoy, hace doscientos dos años. Un día como hoy, Bolívar entró a Mucuchíes. Allá está en la plaza Bolívar de Mucuchíes, el gobernador Alexis Ramírez. Están los compañeros, la ministra de Comunas, la chiqui, está Guy del Consejo Federal de Gobierno. Pura juventud, juventud gobernando, gente honesta, trabajadora, gente hermosa trabajando. Allá se encuentra Eulalia Tabárez, presidenta de la fundación Misión Nevado. Se encuentra Oli Hernández, presidente de la misión Árbol, pura juventud. Y allá están, fíjense, porque hoy, muchachos, se están cumpliendo doscientos dos años. Entró Bolívar a Mucuchíes, se bajó del caballo, y un grupo de niños llegó con un perro, un perrito, Mucuchíes. Entonces, Bolívar lo adoptó como suyo, y ese perro, Nevado, lo acompañó en todas las batallas de la campaña admirable. Dicen que Bolívar iba a caballo, en medio de la batalla, y el perro, Nevado, iba al lado de él, o iba adelante, como protegiéndole. Una cosa maravillosa. Cualquiera diría que es una fábula de Cervantes o de García Márquez. No, es la fábula, es la maravillosa realidad de nuestros libertadores, de nosotros, los venezolanos y venezolanas. Así que hoy, que es una jornada de paz y vida, yo quise hacer un pase para recordar los doscientos años en que nuestro libertador llegó a Mucuchíes, y le regalaron este hermoso perro, Nevado, que lleva el nombre de nuestra misión, Nevado. Adelante, compañeros, allá en Mérida. Gobernador, camaradas, adelante. Saludos, presidente. Un abrazo desde Mérida. Estamos aquí, en Mucuchíes, a dos mil novecientos ochenta y cinco metros sobre el nivel del mar, dieciséis grados de temperatura. Estamos con Rosángela Orozco, ministra de las comunas, con Gui Bernay, con Eulalia, con Oli, que hoy tenemos un maratón de actividades con la misión árbol, con las comunas productivas. Estamos entregando créditos por el orden de más de noventa millones de bolívares para la producción de diferentes rubros en el área agrícola, maderera y textil. Y bueno, y hoy tenemos, como usted bien lo decía, bueno, la misión Nevado con Eulalia. Le tenemos una sorpresa, presidente. De verdad que nos sentimos, bueno, orgullosos de tener esa historia, como usted lo decía. La identidad es lo más importante de los pueblos para mantener su independencia, su soberanía, su autodeterminación. Y por eso es que desde aquí de Mérida nosotros sentimos a Bolívar y a Chávez en nuestras venas. Y por eso es que nosotros somos bolivarianos. Bolívar pasó por aquí un día de junio de 1813 y Juan Vicente del Pino le entregó a su hijo para que le llevara el perro Nevado con el indio Tinjacá. Y desde aquí, bueno, ahí se... Es un perro de acá, de la zona de Mucuchíes, propio, originario de acá. Y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos porque esa es nuestra historia. Un perro que el 24 de julio de 1821 luchó y fue... Le dieron muerte allá en Carabobo, en la batalla de Carabobo. Es decir, que murió peleando ese perro valiente, el perro Nevado. Desde aquí, presidente, de verdad, nos sentimos orgullosos de la historia. Nos sentimos orgullosos de Bolívar, de Chávez. Por aquí pasó Bolívar y por aquí pasó Chávez. Y Chávez también vio a ese perro Nevado. Y desde aquí, presidente, voy a darle la palabra a la ministra para que, bueno, todas las actividades que se han desarrollado acá y luego a Eulalia, que le tiene una gran sorpresa a usted y a Silvia Flores. Bueno, ministra, un comentario. No, bueno, gracias. Saludos a todos los que están allá en los diferentes pases. Miranda, Distrito Capital, especialmente Caricuao. Aquí hay presencia hoy de más de 32 comunas de diferentes... Todos le mandan muchísimo saludo, presidente. Especialmente los conglomerados, las comunas productivas, haciendo énfasis en lo agrícola, en lo turístico, con este potencial. Hay un bello paisaje. Y, por supuesto, la historia. Nos vamos a esos 202 años. Es verdad. Es un día netamente especial. Además, nos acompaña toda una experiencia. Hicimos una exposición de toda la calidad de todo lo que produce el poder popular, los consejos comunales, el movimiento popular, las comunas. Y, por supuesto, nosotros estamos aquí haciendo el gobierno de calle popular, en la calle, siguiendo su mandato y construyendo el legado del comandante Chávez. Para cerrar, es significativo decirle que más de 100 millones de bolívares hoy tuvimos la oportunidad desde créditos hasta cuatro especialmente. Es de verdad, ahí con el Consejo Federal de Gobierno, hacer un énfasis de proyectos de más de 28 millones de bolívares. Y, bueno, aquí estamos trabajando. En la mañana tuvimos una asamblea con los compañeros de los consejos comunales y comunas que están haciendo vivienda. Más de 600 voceros del poder popular. aquí estamos haciendo revolución. Bueno, adelante, Eulalia. Bueno, presidente, vamos a dejarle a Eulalia de aquí, de Mucuchíe, tierra de campesinos, de productores, de la hortaliza que se come en el país. Sale de aquí de Mucuchíe, la papa, la zanahoria. Y, bueno, voy a dejarle a Eulalia que le tiene una sorpresa, presidente. Adelante, Eulalia. Bueno, camarada, comandante, presidente, aquí estamos felices celebrando con el poder popular, celebrando, celebrando con la juventud y celebrando el paso de Bolívar en el marco del quinto objetivo que nuestro comandante Chávez nos dejó. Aquí nuestro comandante pues nos sembró el amor por todos los seres vivos y estamos el día de hoy celebrando el nombre de nuestro perro patriota, el perro nevado que murió, murió entregando, entregó su vida luchando por nuestra patria junto a nuestro libertador. Por eso, el día de hoy estamos celebrando con orgullo en este pueblo mocuchicero que está aquí alegre y feliz. También, presidente, estamos acá pues desarrollando unas actividades hermosas con nuestro pueblo y además le tenemos una sorpresa. la sorpresa es justamente esta hermosa y preciosa ejemplar mocuchíes junto a este hermoso macho también mocuchíes que le vamos a llevar de obsequio de parte del pueblo merideño, de parte de la misión nevado que es el pueblo entero. Aquí, marcando el amor por los animales, por todas las especies, el quinto objetivo que nuestro comandante nos negó y que usted está ejecutando con todo orgullo por nuestra patria. Adelante. Bueno, me han sorprendido, ¿vieron? Muchachos, aquí estamos llenos de niños y niñas. Me han regalado dos mocuchíes, un mocuchíes varón y uno hembra. ¿Qué le parece? ¿Ah? Gracias. Me han sorprendido. Si el camarógrafo ya me lo puede presentar, a los dos juntos para ver, vamos a ver estos mocuchíes que me acaban de regalar. Qué cosa tan bella. Precisamente, a 202 años que le regalaron el mocuchíes nevado, que fue con el libertador hasta Carabobo. Miren qué belleza, miren, 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 miren. Qué belleza, Bala. ¿Ah? Mira cómo va a crecer eso. Qué belleza. Y mira cómo crecen. Llegan a un tamaño bastante, parecen un ovejo. Qué belleza. Bienvenido a estos dos perros. Un perrito y una perrita. Qué belleza, Dios mío. Bueno, le vamos a dar todos los cuidos, todo el amor. Ya nosotros tenemos dos perros y una gata. No, mentira. Cuatro perros y una gata tenemos. Una gata que adopté cuando lanzamos la misión nevado. Una gata llamada Coya. Esa gata estaba flaquita, estaba bueno, pobrecita. Ustedes la ven ahora, increíble. Pega unos brincos hasta los techos, hace de todo la gata. gordita, contenta, antes no se dejaba ni tocar, ahora lo persigue a uno, uno la agarra, le da cariño. Una gatica bella, Coya. Y tenemos cuatro perros que nos han regalado. Un pastor ovejero, que es un gigante, un un golden ¿Golden qué? Exactamente. Un golden stripper. Retriever. ¿Y qué stripper? Un golden retriever. Bellísimo. Es un perro, mira, amoroso, disciplinado, lo acompaña a uno, inteligente, sabe de todo. Le hemos enseñado, ha ido para la escuela, le hemos enseñado hasta leer. Y tenemos dos perritos chiquiticos que me regalaron en la Argentina. ¿Cómo que se llama, Silvia? No, chiquitico, vale. ¿Cómo que se llama, Calona? Calona va a consultar en Google. Dos perros chiquiticos así, que parecen unos peluchitos, chiquiticos. Un marroncito y un negrito. nos lo regalaron en Argentina. Y ahora recibimos hoy, 120 años después, recibimos en el espíritu de Bolívar, con mucho amor, en el pueblo de Mucuchíe, estos dos bellos perros que sé que nos van a acompañar hasta más allá de Carabobo. Nos van a acompañar en esta batalla con amor. Gracias, gracias, gracias. A buena sorpresa, pues. Miren qué belleza de tomas hay, de la vista que hay. Ahí en Mucuchíe, nunca he ido para allá. Prometo que voy a ir muy pronto a Alexis allí a Mucuchíe. Ahí se ve una estatua de Bolívar maravillosa. no es el Bolívar a caballo, es un Bolívar a pie, como que venía a pie Bolívar, en la campaña admirable, cruzando los Andes. Y sale un Bolívar señalando en las montañas de la hermosura de nuestros Andes, señalando hacia adelante, hacia el futuro. Ahí está Bolívar. Y al lado de Bolívar, nevado. Y al lado de Bolívar, el pueblo de Bolívar que está allí intacto, es el mismo pueblo. Los nietos de los nietos de los nietos de los que recibieron a Bolívar y por primera vez en la historia le dijeron libertador. Porque el título de libertador se lo dio el pueblo. No se lo dieron ni felipillos ni felipillas. Se lo dio el pueblo de a pie. El pueblo que se hizo ejército y se fue con el libertador a construir este camino, este camino hermoso que seguimos construyendo. Le damos gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a ustedes que nos han dado tanto, pero ahora es que falta trabajo y trabajo para seguir dándole a nuestros hijos patria. Gracias Venezuela. Nos despedimos desde Petare, desde Caricuao, desde Mérida, desde la patria entera. Nos despedimos con amor diciendo que viva Venezuela. Que Dios bendiga a nuestro pueblo, a nuestra patria. Música. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos.